En el día de hoy, en los retiros que tuvimos con los jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC, tratamos muchos temas. Voy a referirme solamente a los temas que Colombia le interesa y que Colombia está especialmente interesada. El tema del Zika, ese es un tema que nos preocupa a todos los países, porque todos estamos siendo afectados o podrían ser afectados por esta epidemia del Zika. El caso colombiano ya tiene una cobertura en más de 170 municipios de mi país, más de 14 mil personas están siendo hoy afectadas por el Zika y los cálculos es que si sigue creciendo al ritmo que crecen estas epidemias, el punto máximo podría afectar a cerca de 600 mil personas. El caso de El Salvador es un caso complicado, el caso de Brasil y otros países, pues hasta ahora está comenzando, pero también van a ser afectados. Por eso la decisión que hemos tomado a nivel de la CELAC es de reunir a todos los ministros de salud a la mayor brevedad posible, para que podamos compartir experiencias, compartir información. Este es un fenómeno nuevo sobre el cual no hay mucha información ni hay mucha experiencia y por eso entre más colaboremos, pues más efectivos vamos a ser en contener esta epidemia. Segundo tema que le concierne a todo el continente, a todo el hemisferio y que acordamos tomar acciones adicionales, tiene que ver con la lucha frente a las drogas, el narcotráfico. Con miras a la Asamblea Especial de Naciones Unidas que se va a celebrar el mes de abril. Acordamos tratar de buscar una posición común. Sabemos que tenemos que ser mucho más efectivos en lucha contra el narcotráfico. Las políticas totalmente prohibicionistas que se han aplicado en los últimos 40 años no han permitido que se gane esa guerra contra el narcotráfico y por eso poder estudiar, poder aplicar medidas más novedosas y más efectivas le conviene al mundo entero y a América Latina y el Caribe porque prácticamente todos los países están siendo afectados por este fenómeno y algunos en forma creciente. Y el tercer tema, por supuesto, es el tema de la paz en Colombia. Yo les expliqué a mis colegas lo que había sucedido desde la última cumbre de la CELAC. En esa última cumbre en Cuba, el grupo de países, la comunidad de países latinoamericanos y del Caribe proclamó a esta comunidad como una zona de paz. Y el único conflicto armado que todavía queda vigente es el conflicto en Colombia, pero que afortunadamente hemos avanzado muchísimo para terminar este conflicto. Les expliqué cómo habíamos llegado a un acuerdo sobre el tema más complejo, que es el tema de la justicia. Cómo habíamos acordado por primera vez en la historia de los procesos de paz, procesos para terminar conflictos armados, que las dos partes acuerdan una jurisdicción especial de paz para aplicar la justicia transicional y evitar la impunidad, que ese había sido un paso importantísimo. Y cómo por primera vez también en la solución de un conflicto armado se había colocado a las víctimas en el centro de la solución de este conflicto. Sus derechos, sus derechos a la verdad, a la reparación, a la justicia, a la no repetición, han estado presentes en todas las discusiones. Y también les expliqué cómo acordamos con las Farc solicitarle a Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que diera un mandato para que Naciones Unidas participara en la verificación y el monitoreo del cese al fuego y de hostilidades y en el proceso de dejación de armas. Que esa solicitud en tiempo récord fue aprobada por unanimidad en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hace apenas un par de días y cómo eso es un paso importantísimo que vuelve irreversible este proceso de paz. Y que en esa resolución se incluyó en forma específica solicitarle a los países de la CELAC que contribuyeran con todas sus capacidades, el personal que en una u otra forma tiene la experiencia para formar parte de ese monitoreo y esa verificación. La CELAC entonces quedó incluida como la fuente del personal que se va a requerir para cumplir con esta responsabilidad. Y todos los países presentes, todos los países de América Latina y del Caribe, o sea, la CELAC, estuvieron totalmente de acuerdo y dispuestos a participar. Cosa que no solamente nos complace muchísimo, sino que agradezco de corazón porque esto lo que hace es acelerar todo el proceso. Ahora lo que queda es que las Naciones Unidas, quien va a dirigir ese proceso de verificación y monitoreo, le corresponde escoger de dónde va a provenir el personal, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a su disposición, entrenar ese personal y llevarlo al terreno para iniciar lo más pronto posible este proceso. O sea, que aquí hoy estamos dando un paso muy importante, adicional, en la búsqueda de la paz, en el fin de la guerra en Colombia, que es además una paz que va a beneficiar a todo el continente, porque esta paz es un paso muy importante para la región también. El conflicto armado en Colombia, que lleva más de 50 años, ha afectado a la región en forma negativa. Todos son conscientes de la importancia de la paz en Colombia para la región, para el mundo. Es tal vez el único conflicto armado que se está resolviendo en forma dialogada y exitosa de todos los conflictos que hoy afectan al mundo. Por eso también la región está muy orgullosa de que le demos término al único conflicto que queda en la forma como se le está dando término a esta guerra. Esos hasta ahora han sido los temas que hemos discutido. Ahora regresamos para seguir discutiendo el tema que nos convoca el día de hoy, el tema de la pobreza, de la lucha contra la pobreza en el continente, que es uno de los flagelos que tenemos que combatir con más pasión, porque es uno de los problemas más graves que tenemos. Ahí también Colombia hace su contribución. Ahí hemos sido exitosos en los últimos años, aplicando procedimientos y políticas novedosas. Ahí están los resultados. Con la situación económica que está afectando a toda la región, pues tenemos que redoblar los esfuerzos para que esta crisis económica no vaya a afectar a los más pobres, a los más vulnerables, que son, infortunadamente, quienes generalmente resultan más afectados en las crisis como las que está viviendo América Latina y el Caribe. Pero esa es la discusión que vamos a tener ahora. Por eso, hasta ahora, mi informe es sobre lo que les acabo de relatar.